Y fueron los que subieron temprano también estas imágenes. Esto es desde la cámara de celular de los jugadores. Esta es la imagen desde el celu de Nico Tamendi. Así veía la multitud desde su celular, prácticamente como si fuera una selfie, pero corriéndose él para mostrar lo que ellos estaban viendo desde arriba del micro. Decías que ellos fueron los más activos en las redes sociales en el momento que estaban regresando. Exactamente. También tenemos entendido que Lionel Messi a través de sus redes sociales logró un récord con la mayor cantidad de likes. Ahora en un ratito nos vamos a ocupar porque se activó el Instagram de Messi. No solamente con una foto que superó la cantidad de likes y es récord, sino también con otra foto que lógicamente está logrando una movilización y una viralización terrible en las redes. Esta es la imagen que decíamos, vista desde los celulares de los jugadores con Nicolás Tamendi, con Rodrigo De Paul, dos de los más activos que están en las redes sociales, fundamentalmente en Instagram y esto es lo que ocurría también anoche, cerca de las 3 de la mañana, cuando los futbolistas se habían bajado de ese vuelo que los trasladó desde Doha a Roma y desde Roma a Buenos Aires y se encontraban ya en suelo argentino y se encontraban con esta multitud que a muchos los sorprendió porque ya ayer la gente estaba avisada que el recibimiento oficial, para denominarlo de alguna manera, iba a ser hoy al mediodía ese contacto con el público. Sin embargo, dijeron, no, nos quedamos acá, vamos a recibir a los campeones y ahí está la sorpresa que se llevaban los propios futbolistas, tomada desde sus propios celulares. Siempre se dice que depende del ángulo de la mirada, la realidad puede ser diferente uno de otros, pero en esta es la misma, la pasión a la escaloneta.